Mira, a mí me hicieron bullying por gorda cuatro años porque me dio preeclampsia y formonal y subí 30 kilos y aunque los bajé y todo, pues sí sufrí mucho esa etapa de mi vida. Ahí están viendo a Wanda Carmín de la novela Vivir de Amor en la vida real. Su nombre es Isabel Mado. Hoy la actriz nos cuenta el terrible infierno que vivió por tener unos kilos de más. Con esto y mucho más, comenzamos. Hoy en Siéntese Quien Pueda, aumentan los rumores de embarazo y parece que muy pronto Ángela y Nodal podrían anunciar que la cigüeña está en camino. Y así reaccionó Lupillo Rivera cuando le preguntaron sobre el acoso de las fans al igual que le pasó a Julián. Yo no me cuido, yo me dejo. Mejor quiero que disfruten y se la lleven suave. Yo no me cuido mucho, Paula y yo que Tessa vino a cambiar muchas cosas. Tessa Derbez llega con un acuerdo de paz. Los niños sí traen un pan debajo del brazo. Es difícil ser pareja en el medio del espectáculo que todo eso es complejo y cuando estás más joven es difícil de sobrevivir. Reconocimiento, fama, negocios, influencia, rumores, especulaciones, presión. Hoy debatimos las ventajas y desventajas de ser una pareja pública. Pero eso no es todo. Marc Anthony se solidariza con el pueblo venezolano. María Becerra abandona las redes por la presión mediática. Y Ozuna se une a la nueva tendencia de tatuarse bajo anestesia. No se muevan de su silla. ¡Que comenzamos! ¡Bienvenidos! ¡Eso es! ¡Siéntense a quien pueda! ¡Siéntense a quien pueda! Tengo un delay. Tengo un delay en el día de hoy. Está bien, estamos en televisión. Siempre hay delay aquí, obviamente. Bueno, señores, quiero que sepan que hoy estamos de celebración y es que VIX, VIX, la plataforma de streaming de Televisa Univisión está celebrando su segundo aniversario. Más tarde nos va a visitar acá en el estudio Alejandro de la Madí para hablar acerca de su serie La Lola. Me encanta, es súper talentoso y ya estaremos cotorreando con él. Pero vamos a comenzar con el tema del que todo el mundo estamos hablando. Y de este rumor del que se ha estado hablando más de un mes allá cuando andaban en Italia. Pero parece que ya hay periodistas, más periodistas, que se atreven a confirmar, Alex, lo que todo el mundo dice. No, Dale y Ángela Aguilar tendrían dos meses de embarazo ya. Varios periodistas mexicanos atrevieron a confirmar esta noticia bomba de la que ya hemos hablado en este programa en alguna que otra ocasión. Y que llega luego de una boda que, recuerden, fue sorpresiva para todos y que se organizó prácticamente de un día para otro. Agárrense de la silla porque, si esto es verdad, se vienen muchas curvas, señores. Si esta información es real, Dale y Ángela Aguilar muy seguramente continuarán enfrentando duras críticas durante los próximos meses. Pues según el show mexicano de Gustavo Adolfo Infante, la parejita estaría embarazada de dos meses. Es que es de no creerse, amigo. Una información que fue confirmada ayer por otros compañeros de profesión. Todos coinciden en que será la revista Hola a mediados de agosto la encargada de hacer oficial la noticia. Pero atentos porque si esto es verdad, habría ocurrido en mayo, solo dos meses después de que Nodal y Cazú confirmaran públicamente que ya no eran pareja. Esta semana la cuenta de Cristian Nodal habría reavivado los rumores de embarazo con esta publicación que habla de angelitos que caen del cielo inesperadamente. Un mensaje que borró poco después en sus redes sociales. De momento, Ángela y Cristian pasan sus últimas horas de luna de miel en Los Cabos, México. Dicen que habrían rentado este lujoso yate por algo más de 30 mil dólares al día. Y mientras tanto, ella, Cazú, la madre de la hija de Cristian Nodal de Inti, estaría rehaciendo su vida lejos de la polémica. Ayer se filtró, por cierto, este video de ella cantando un famoso tema de Selena. Que habla de un rompimiento amoroso y del duelo posterior. A ver, para que entiendan bien lo que está pasando, Álex, a ver, muestranos acá. Atención, vamos a situar un poco a nuestra gente, porque recuerden que las últimas imágenes que hay de Cristian Nodal y de Cazú fueron de marzo de 2024. Un poquito después, en mayo, el 23 de mayo concretamente, la pareja dijo públicamente que habían roto. Bueno, pues, en mayo, también en mayo, solo una semana después, el 29 de mayo, cacharon a Nodal y a Ángela Aguilar en Roma. ¿Lo recuerdan esas famosas fans que se acercaron y cacharon a la pareja en la Fontana de Trevi? Es decir, básicamente lo que nos están diciendo los periodistas mexicanos es que en mayo, hace justo dos meses, cuando justo acababa de romper Nodal con Cazú, habría dejado Cristian Nodal a Ángela embarazada. Es decir, aquí nos están pintando, compañeros, una historia demasiado bonita, una historia de amor entre dos familias realmente importantes de México, pero se nos está olvidando algo más importante. ¿Qué pasó aquí? O sea, ¿Nodal abandonó a Cazú para irse con Ángela? Porque básicamente están diciendo que justo por aquel entonces dejó embarazada Cristian Nodal a Ángela Aguilar. Yo creo que una serie en VIX o una telenovela que pudiéramos ver en esta estupenda plataforma no tendría los argumentos tan importantes como el que sí estamos viendo en este romance entre Ángela Aguilar y Cristian Nodal. Y aunque soy fan de esta pareja, sí tengo que decir que soy fan de esta pareja, y sí me gusta cómo han nacido, digamos, este nuevo emporio musical a través de estas dos grandes familias, también es cierto que no nos pueden meter el dedo en la boca a los que dicen que esto no fue una relación que se apresuró ni un matrimonio apresurado. Yo quiero intercalar, digamos, en esta estupenda cronología que hiciste, Alex, porque para el día 5 de mayo, 5 de mayo estamos hablando, ese día hubo un mensaje muy importante de amor que Cazú le hizo a Cristian Nodal, que salió en un programa de televisión y que le dijo, tú eres el mejor padre del mundo, un hombre increíble, te amamos como nada. Se estaba refiriendo a una Cazú enamorada donde dos semanas después, exactamente la fecha que tú dijiste, 23 de mayo, 23 de mayo anuncian su ruptura, y a partir de ahí hay un devenir de fechas donde no hay ningún tipo de soporte. Por ejemplo, primero de junio están las fotos donde Ángela sale arreglada como un matrimonio, o que se indujo que iban a casarse. También la boda la semana pasada, pero también ese mensaje que supuestamente puso Nodal, pero que están diciendo que no salió a la cuenta de él, donde dice que viene un angelito y que va a ser para febrero del 2025. Ok, espérate una cosa, a mí me gusta ser una persona que analiza mucho las caras. Me encanta. ¿Cuál es la cara de persona que todavía no sabe qué va a pasar? Para el 9 de mayo, esta era la cara de Angelita. Para el menos o menos 10, que ya pasó todo, Día de la Madre, esta era la cara de Angelita, una cara de... No quiero que me vayan a quitar mi cara de niña buena, pero esperen poquito. Para después que saca esta cara que ven en pantalla, Álex me va a hacer la cara de... Ahora, básicamente, lo que quiero que sepan... Soy la dueña. Esa es la dueña de todo, lo que verán. Curly, mi vida, pon la cara... ¿Qué me toca? ¿Cara embarazada? Bueno, no te voy a decir, Carly, que mejor pon cara de esposa de Nodal. Señores, hemos visto a lo largo de todos estos meses... Y a mí no me pusiste ninguna cara. Mi cara de estrenido. Espérate, espérate, tú eres la última y más importante. Tú eres la cara de Pepe Aguilar. Eres la cara de Pepe Aguilar. Porque a lo largo de estas semanas, a mí que me encanta, porque esto lo estoy aprendiendo de Álex, moverme en el escenario. A lo largo de todos estos meses, lo que hemos visto es que Ángela nos quiere demostrar que ya no quiere que sea vista como la niña, la angelita, la única hija, la primogénita de las niñas, la única. ¡Qué bueno! Porque nos quieren que nos pongamos por lo que viene. De pronto ya la mamá que viene... Pero que no diga... Es que no diga que me embaracen ni no me casen cuando lo está demostrando. Lucho, no voy a repetir esa frase que eres fan de esa relación, porque ya sabes lo que pasó en el pasado. Mientras tú analizas la cara y ustedes hacen la cronología, estos tortolitos están en ese yatecito. ¿Cuánto al día? 32 mil dólares al día. Es decir, que cada vez que consuman su amor, que pasa una hora, más de 2 mil dólares la hora. Ellos están felices viviendo su amor. Lo que cobramos tú y yo aquí. Lo que cobramos tú y yo aquí, hermana. La manutención de Inti. Por cierto, ya que nombras la personita que yo iba a mencionar, Inti, que es mi gran preocupación. Cuando él estaba bebecito con Inti, estuvo seis meses que no se despegaba de ella. Un excelente padre. Y ustedes saben lo importante que es en esa primera etapa de papá la presencia de un padre. Vemos a una casu echándole un camión como una madre que ha sido abandonada, que ha tenido que enfrentar a las críticas de las redes sociales. Han tenido que ver a un hombre que está enamorado de Ángel Aguilar casarse. Y ustedes saben algo, las redes sociales y la presión social no perdona porque Nodal tenía una presentación el 14 de agosto en el Movistar Harina de Argentina. ¿Y qué pasó? Tuvo que cancelar por la presión que le hicieron a Nodal. Yo de chismosa me metí en la página y aparece ese logo de la corporación. Siga buscando, buscando. El concierto está anulado. ¿Cómo va a ir Argentina ahora? ¿Estamos en la casa? ¡Qué barbaridad! Se están cuidando. Mira, señores, esa relación va bien tampoco. Copa, yo realmente no creo que está embarazada, pero el tiempo dirá. Yo estoy contigo y además... Pero bueno, hay otras cosas que no estaremos diciendo. No está embarazada, está embarazadísima. Señores, vamos a cambiarle de tema y nos vamos hasta la Ciudad de México. Ahí Lupillo Rivera se soltó la melena. ¿Qué melena? Bueno, es un decir. Y nos habló sin tapujos de sus fans y los cumplidos que recibe a diario. Les cuento que el hermano de Jenny Rivera asegura que no le interesa para nada cuidarse y que se deja hacer de todo, sobre todo cuando una fanática se la acerca de manera inapropiada. Ay, Lupe. Chegue. Mucho gusto, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo te metes con este nuevo sencillo, Lupe? Bien, bien, gracias. Gracias por el apoyo y pues ojalá que les guste a ustedes también. Y una vez tuvimos la primera toma de contacto con Lupillo Rivera, dejamos que entrara a su destino para esperarle a la salida. Se andan chuleando mucho y nosotros estábamos diciendo que te ves muy guapo, que a lo mejor te hiciste algo porque te ves muy bien. ¿Qué te hiciste? No, no me he hecho... Traigo lentes ahorita oscuros, ando bien ojeroso, mira, y luego traigo los ojos rojos. Las fans no dicen lo mismo, dicen que estás en tu mejor momento. Sí, hemos recibido mensajes y fotos muy interesantes. ¿Cómo te cuidas, por ejemplo? Por ejemplo, recientemente le pasé a Julián Álvarez que a una presentación, pues le tocaron, pues... ¿Metieron mano ahí? ¿Le estaban tocando además en su parte íntima? ¿El recodo también le pasó? ¿Cómo te cuidas tú esa parte con mis fanáticos? Yo no me cuido, yo me dejo. Pues oye... ¿Pero no te han metido mano así que te acercas a las fans en el concierto y alguna se quiere pasar ahí de lanza? Eso no lo puedo contestar porque no quiero quemar a las fans, pues así me entiendes. Mejor quiero que disfruten y se la lleven suave, ¿no? También un poquito de tema, pues es sin importarle preguntarte por este reconocimiento a Jenny Rivera, la estrella, en el pasión de la fama. Claro. Estuvo toda la familia, un momento muy emotivo, pero después hasta que la vandalizaron, ¿tú qué tienes que decir como integrante de la familia Rivera? Pues son cosas que pasan, son cosas que suceden. Hay gente que nos quiere y hay gente que no nos quiere, así de fácil. Y la verdad, pues... pues es una falta de respeto, pero pues tampoco uno como familiar no puede hacer nada aún en ese aspecto. ¿Ya tu papá ya lo hacía unión? Está haciendo muchísimo trabajo. No sé, no sé cómo está la onda ahí. La verdad... ¿Só esta unión? No, no sé. Esperas que ya toda la familia Rivera esté unida. ¿Cierto? Y hablando de esa estrella de Jenny y Lupillo, en otra entrevista también mencionó lo que significó ese momento, porque él recuerda que cuando era un niño, cuando él y su hermana, él tenía aproximadamente 11 años, en ese mismo sitio donde se develó esa estrella, él vendía junto a Jenny Casseck de menudo, que era la agrupación que estaba de moda en Hollywood. También mencionó un momento muy importante de cuando se inmortalizó la estrella de Jenny, que él tuvo un acercamiento con Rossi, con ese abrazo no bastó decir un perdón, sino que ese abrazo significaba muchísimo, que él quiere una reconciliación, sobre todo acercarse a Juan, que es lo que más quiere. Poco a poco se logrará, ya nos dirá el tiempo. Por lo menos. En cualquier caso, a mí me gusta esta nueva versión de Lupillo, que después de tantos años sigue tan vigente ahí, con toda la prensa para todos lados. Y es verdad que la familia, su situación con la familia no es la mejor. De hecho, a mí me dicen que únicamente tiene relación con su padre y con su madre, con sus hermanos, con Rossi y con Juan. Recuerden, hace dos años se enemistó con ellos cuando él salió de la disquera de Juan y de Rossi, que se llamaba Línea Music. Desde entonces prácticamente no han tenido ningún tipo de relación, exceptuando el otro día cuando descubrieron esa estrella en el Paseo de la Fama y se abrazó con Rossi. Ojalá, parece que todas las partes quieren algún tipo de reconciliación, ojalá llegue pronto, y se puedan, aunque sea por el legado de Jenny Rivera, de repente juntar de nuevo a toda esa familia. Y yo te voy a decir algo, para mí el más talentoso vocalmente es Lupillo Rivera y espero que su carrera siga. Para mí Chiquis, Chiquis es la más talentosa. Bueno, ella es la más carismática. Y más religiosa es el pastor. Señores, vamos a cambiar de tema pero seguir hablando acerca de familias. ¡Horroso! José Eduardo Derbez reaccionó a la foto que él mismo publicó donde pudimos ver a sus papás conviviendo juntos. Y es que dicen que los niños llegan con torta bajo el brazo. Es típico mexicano ese dicho, ¿verdad? En esta ocasión, Tessa logró que por años, que todos esperáramos que Eugenio y Victoria se vieran juntos y felices y parece que la reconciliación ya comenzó. Juntos y felices. Oye, José Eduardo, por fin se han publicado las fotografías que tanto se esperaba de tu mamá y tu papá, punto. Sí, ya las subí y dije, esas fotos eran muy esperadas. Dice tu mamá que ya lo perdojó porque ya son viejitos, entonces... ¿Pero ya qué les queda? Pero voy a que aclaro en lo de la nueva... Ah, ya va, claro, ¿está? Ah, va. Lina, tu mamá. ¿Y qué aclaró? Que también acá no tenía validez. Y dijo que hay que apoyar a las mujeres, que no fueran tan lejos. Ah, pues hace bien. Hace bien. Qué bonito que Tessa haya traído una torta bajo el brazo tremenda. Tus papás unidos a tal grado que Victoria ya dijo que se va a pasar la Navidad y el Año Nuevo con Eugenio, con ustedes. Que lo cumpla, que lo cumpla. ¿Tú crees que si se pueda hacer este convivio en Navidad las dos? ¿Los ves? Creo que sí. ¿Cómo fue ese convivio? Pues bien, ¿eh? O sea, toda la familia estuvo bien, estuvimos platicando, muy tranquilos. Yo estaba en lo mío, yo realmente no estaba pendiente de eso, pero bien, fue una gran convivencia. No, obviamente, ver a mis papás fue muy bonito, muy lindo. Tessa vino a cambiar muchas cosas. ¿A quién entrevistamos a Dios? Bueno, bueno, te tengo la respuesta. Yo entiendo que todos en este momento, luego que pasamos mucho tiempo, yo, bueno, era la que me ponía máscara, de todo, de todo. Estamos viendo un hombre que es papá por primera vez, José Eduardo Derbez, tiene un mesecito que vio nacer a Tessa. Y, por supuesto, lo que ustedes ven en cámara es un papá que no va a permitir que antes de todas las vacunas de su niña, él se contagie de algo, aclarándolo de la mascarilla. En segundo lugar, no sé si se han dado cuenta que todos, y eso no estoy descubriendo el agua caliente, somos productos de nuestra infancia. Y José Eduardo quiere tal vez rehacer o reprogramar lo que fue su historia de su madre y de su padre con tanta pelea de por medio, una mamá que todo el mundo asegura que lo alejó de Eugenio, Eugenio se queja constantemente del pasado que no puede recuperar. Yo creo que José Eduardo hizo muy bien al por esa nene Lucho unir de nuevo a la familia. Y es muy importante eso que está haciendo José Eduardo, pero tampoco podemos olvidar que en menor escala o una escala distinta con la personalidad de Eugenio Derbez hizo exactamente lo mismo cuando José Eduardo era un bebé que Gabriel Soto hizo con Irina Baeva, señores, porque al final del día muy al estilo del sentido del humor de Eugenio Derbez organizó una fiesta donde era una boda, donde era una fiesta de disfraces, donde él estaba vestido de novio, había un cura o una persona que oficiaba Victoria Rufo vestida de novia y eso obviamente le causó una mella tan dura a Victoria Rufo que suscitó toda esta serie de situaciones que obviamente la gran víctima fue José Eduardo, pero también depende de él y dependió de él unirse de nuevo con su papá y el gran mérito lo tiene él. Y si los padres de él se unen como los mejores abuelos del mundo, el mérito es de José Eduardo Derbez. Gracias a nuestro historiador, señores, mucho borreo. No, yo no veo más que muy buenas noticias y deberíamos estar felices por ese gran cambio en la familia, pero bueno. Oye, Isabel Maddow es Wanda Carmín en Vivir de Amor y más adelante nos cuenta su terrible calvario cuando engordó 30 kilos, como 66 libras, después de ser mamá. Increíble, además debatimos qué ventaja o inconveniente tiene ser una pareja pública. Bueno, tú debes de saber cómo es. Qué difícil ser pareja en el medio del espectáculo que todo eso es complejo y cuando estás más joven es difícil de sobrellevar. Hoy en Siéntese Quien Pueda. Oigan, ahora vamos a hablar de los actores, actrices y de su figura porque nuestra siguiente entrevistada, Isabel Maddow, Wanda Carmín en Vivir de Amor nos confesó lo mucho que sufrió al subir de peso en su embarazo. Ahora, ¿creen ustedes que si los actores ganan unos kilitos de más pueden perder su trabajo? Aquí tienen la respuesta. Hola, Isabel, me encanta verte y sobre todo hoy que venimos de Univisión también que nos cuentes un poquito porque actualmente estás en la telenovela Vivir de Amor. Para mí fue un reto actoral muy fuerte porque la verdad es que sufre mucho Wanda. La verdad, la novela está maravillosa y se nota en la pantalla, ya se nota la química, se nota la entrega actoral de todos y la buena vibra. Se dice que estás por convertirte en mamá. No, mi amor, ¿cómo crees? No, yo ya no, mi amor, yo con uno ya tengo suficiente. Yo me dio preeclampsia, subí 30 kilos, me hicieron un bullying terrible, venía enredado, fue cesárea, soy mamá soltera, nadie me ayuda, el 70% de mi familia está en Europa. No, mi vida, yo ya con él estoy bien, me hubiera encantado tener otro hijo, pero sinceramente, mira, a mí me hicieron bullying por gorda cuatro años porque me dio preeclampsia y formonal y subí 30 kilos y aunque los bajé y todo, pues sí sufrí mucho esa etapa de mi vida. ¿Sabes qué pasa? Yo nunca pensé que fuera tan difícil un embarazo, el que no me quedara mi ropa, mis piernas se me hincharon mucho, fue muy grave lo que me pasó. ¿Te quitó oportunidades de trabajo o nunca fue? Sí, por supuesto, me dejaron de dar trabajo y hasta un productor una vez le dije, me hubieran contratado de gordita para un personaje porque ya después ya no me van a ver así. De pronto tú eres de la idea de no hacer only fans y que dices que de pronto eso como que sí te quita reputación o tú cómo ves eso. Yo como que no entiendo un poquito esa parte de que se desgrandecen porque hagas un desnudo cuando como actriz tienes que hacer desnudos a veces en cine o hasta en teatro no creo que compita una cosa con la otra pero desgraciadamente si te ven en only fans muchos productores muchas marcas no te contratan o no te quieren contratar entonces pues sí está un poco peleado una cosa con la otra desgraciadamente. Pero creo que a todos nos sucede yo subí 40 libras y me costó dos años volver como más o menos al cuerpo. Pero tú no empezaste tu carrera como bomba sexy chiquibis quiero decirte que ese es el problema no, no, no y lo digo con toda la sinceridad del mundo eres una mujer muy talentosa empezaste en el mundo de la radio eres una persona que te has preparado de otra índole y mujeres como Isabel Madu que es una bomba sexy una mujer que empezó en el mundo del entretenimiento como esa chica que veíamos en las portadas de revistas también luciendo por paso muchas veces los productores las catalogan a ellas como sí la bomba sexy y no se encasillan y no se dan cuenta que de pronto puede haber un talento adicional les toca para que les respeten su trabajo les toca hacer lo que hizo Charlize Theron en algún momento que afectó su imagen física y la misma Sofía Vergara con el personaje que hizo en esta última serie en Griselda para que les tuvieran en cuenta porque no está mal empezar como bomba sexy lo malo es que los mismos productores y la industria te catalogan como tal cuando pueden mostrar otro tipo de talentos a ver señores vamos a quitarnos las caretas y vamos a sacar la verdad aquí donde está cuando nosotras nos embarazamos en cámara ay que lindo baby shower vamos a hacer el gender review y eres presentadora de televisión no no ustedes saben de lo que estoy hablando a mi no me importa el inglés a mi me importa es la realidad todas las mujeres tenemos un problema que engordamos y está mal nos embarazamos y pretenden que volvamos al peso normal supuestamente la gente en dos semanas señores aquí hay una realidad a todas nosotras y ella lo está sacando a colación a todas nosotras las personas públicas hasta la presión social del más desconocido nos exige un como nos debemos ver que bueno que existen mujeres así como ella que está diciendo yo con lo que no estoy de acuerdo es con echarle la culpa al bebé porque el bebé viene para un mundo que más bien uno le tiene que enseñar que tenga pero si era gordita antes no te pasa nada señores de Univisión háganle un programa a Lucho ay si por favor y sin ti por Dios ya es claro porque es que no me deja hablar te he dicho una palabra una palabra Carolina y te vuelves loca no 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 hay cosas que no cambian definitivamente tú engordas y no pasa nada yo engordo y me destruyen en la red por eso le invito a la gente a que no se se forma esta ley no 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 olvídate aquí las comadres están fuertes pero mejor no se pierda vivir de amor todos los días a la una de la tarde por Univisión y a mí todavía me dicen que si tengo tres meses de embarazo que si ya viene el segundo con la papaya a mí me parece muy sexy chiqui baby a mí me es fácil la mujer que lástima que no me hagas así chiqui baby oye te dijeron rollenita tuvo algo muy fuerte oye sí y esto ha generado mucha controversia suspende el concierto previsto para el 27 de agosto en Caracas Venezuela como muestra de solidaridad para el pueblo además eso estamos en el sillón más cómodo y más trending de la televisión con todo lo del momento y la actualidad del mundo de la farándula oye señores vamos a comenzar con Mark Antri el mensaje que envió suspendiendo su concierto en Venezuela Caro mira no saben lo importante que es para todos ahorita en Venezuela recibir aunque sea un abrazo digital de quien sea que lo quiera dar y que lo pueda dar Mark Antony agradecida como venezolana primero por haber hecho lo correcto y estar del lado correcto de la historia me remito a sus palabras mi querida gente de Venezuela llevaba contando los días para nuestro tan esperado encuentro después de tantos años sin verlo pero debido a la dolorosa situación actual que está atravesando su país en estos momentos mi conciencia me lleva a cancelar mi concierto del próximo 27 de agosto ojalá muy pronto podamos estar juntos nuevamente que Dios los bendiga hoy y que la paz esté con toda Venezuela los quiero esto es tan importante es tan valioso ojalá que todo el mundo entendiera el mensaje no es un drama es ahora o nunca hasta el final Mark Antony gracias bueno pues nada mucha suerte y mucha fuerza para Venezuela para los que están en el lado correcto como bien dices de esta historia que acabo de ver una noticia Cardi B al parecer se divorcia del rapero Offset y esto lo publicó el portal TMC de que se estarían divorciando todo esto al parecer por una muy buena fuente recordemos que ellos contrajeron matrimonio en el año 2017 estarían separándose después de 6 años ya en el año 2020 ellos habían tenido como un quiebre emocional un intento de separarse al parecer no fue por infidelidad sino por distanciamiento entre la pareja ahora lo que me llama la atención es que cuando me voy a las redes sociales de Cardi B pum aparece una foto esperando otro bebé ahí la estamos viendo en pantalla con un hermoso vestido rojo que deja al descubierto esa hermosa pancita de madre entonces separaciones distanciamiento rupturas y un embarazo que está pasando señores señores yo lo que quiero pasar por otro proceso no un embarazo sino un proceso mucho yo creo que más largo y doloroso 8 horas se sometió a un proceso de anestesiado Ozuna para hacerse tatuajes señores es al parecer la última tendencia ir y pasar por un quirófano como lo está demostrando Ozuna con un famoso tatuador español que vive en Los Ángeles que se llama Ganga y que ha tatuado a muchas otras figuras del mundo del entretenimiento en concreto a los que le encantan estas pruebas estas muestras de arte en el cuerpo mira por el arcángel estaba Peso Pluma Canelo Álvarez Lebron James entre muchas otras personas bueno Ozuna en este momento pues estuvo se sometió a este proceso que a mí me parece que puede ser un poco más bueno es mi criterio puede ser un poco más delicado y peligroso porque que te duerman con anestesia es como pasar por un quirófano de hecho lo interesante es cuando se despertó ¿no? claro bueno él estuvo súper contento con el resultado final porque demostrando lo religioso que es se puso la última cena aquí en el pecho y en una pierna porque le gusta también le gusta también las caricaturas a Tommy Jerry así que bastante contraste te imagina que se despierte y se equivoca el tipo le ponga aquí Tommy Jerry y la hace vámonos con Kelly que tiene un consejo les cuento que la presión mediática puede ser una carga muy pesada para parejas parejas famosas como J-Lo Ben Affleck Nodal Ángela incluso Lele Pons y Huayna y puede afectar significativamente sus relaciones sobre este tema quisimos preguntarle a la cantante Alicia Villarreal quien en su momento vivió una experiencia similar y esto fue lo que nos dijo que difícil ser pareja en el medio del espectáculo si todo eso es este a veces complejo y cuando estás más joven es difícil de sobrellevar o sea y los que ya lo hemos vivido bueno pues les mandamos muchas buenas vibras y desafortunadamente y afortunadamente son figura pública y los queremos porque somos fans de ellos son grandes cantantes y en el caso de Nodal o sea y con toda su historia no lo rebasa ser el gran artista que es y precisamente de esta entrevista surge nuestro debate del día ¿consideras que el ser una pareja pública tiene más ventajas o más inconvenientes? arrancamos señores el debate ¿quién quiere comenzar? bueno fíjate una cosa chiqui que yo les pedí hoy comenzar porque la verdad es la verdad y es muy complicado tener una relación pública y las personas que hemos decidido abrir nuestras vidas todo es como que si lo tuviéramos como en un reality show porque así los decidimos muy diferente a un Jorge Bernal que él tiene sus segmentos personales con su señora pero lo hacen en otro tono no están diciendo comimos nos bañamos fuimos vinimos es diferente yo quiero traer aquí al ejemplo que quiero colocar incluso una pareja de venezolanos Daniel Zarco y chiquiquiera delgado chiquinquiera delgado y Daniel terminan cuando ella estaba recién parida de su segunda hija Carlota bellísima hermosa y son momentos en donde las mujeres particularmente estamos en un postparto y entonces tienes que estar dando explicaciones y son muy famosos a nivel latinoamericano en Estados Unidos también entonces no sé si es más ventajoso o más inconveniente pero sí más problemático yo creo que para todas las personas que decidimos abrir nuestra vida le pesa más a la otra persona incluso cuando no es famoso mira Caro yo quiero muy respetuosamente llevarte la contraria porque definitivamente yo sí creo mi mamá me enseñó a mí y nos enseñó a mis hermanas y a mí algo muy importante cuando ella se casó con mi papá estaba de moda la teoría de que los pueblos opuestos se atraían y esa teoría ha sido tumbada por muchos científicos cuando dicen que cuando las parejas las personas sean públicas o no hacen parte del mismo giro profesional hay más empatía hay más cercanía no tienen que dar explicaciones de situación y vamos a ir en concreto con casos de artistas tú has tocado el caso de Daniel Sarkozy y Chiquinquirá Delgado ¿por qué reincidieron los dos con personajes públicos? porque se dieron cuenta que es mejor de la misma forma Alicia Villarreal estuvo con Arturo Carmona y ahora su actual pareja es también del mundo artístico que es Cruz Martínez Gloria y Emilio Estefano hay más factores que te unen que te separan no tienes que dar Lucho Borrego yo también respetuosamente estoy en contra de lo que acabas de opinar porque yo siento que son más los inconvenientes que las ventajas a una pareja de famosos algo tan sagrado y tan valioso para uno como ser humano lo que es la intimidad el respeto a tu privacidad los ojos del mundo están puestos sobre ti chicos ni siquiera pelearse puede cualquier pareja puede pelear entonces estás peleando te toman una foto un video y lo publican y todo el mundo empieza a opinar el caso de JLo y Ben Affleck que en la primera etapa de su relación ¿por qué Ben Affleck deja a JLo? ¿por qué? porque no aguantó la presión que si la mira mal que si no está con ella que si no quiere yo creo que ellos son el ejemplo preciso hace unas horas el portal del Daily Mail en exclusiva reveló que efectivamente ya estaba el proceso de divorcio a pesar de que los documentos de entre JLo y Ben Affleck no han sido entregados a la corte y aquí hablan que ellos son el ejemplo de los inconvenientes de ser una figura pública pero también el ser por los opuestos a pesar de trabajar en lo mismo pero vamos a ver está clarísimo y hoy estamos todos en contra tuya Lucho vamos a ver una cosa el ser humano y esto lo he dicho yo mil veces el ser humano es infiel por naturaleza cuando eres famoso es peor porque la tentación está más latente a mí cuántas mujeres y también cuántos hombres me escriben al día mandándome fotografías desnudas que si no sé qué que si queriendo estar conmigo porque quieren ser famosas porque quieren estar con un famoso señores aquí a todo el mundo a todo el mundo acá le cae mal la suegra tiene ese título de suegra porque a uno le cae mal la suegra porque está pendiente de uno en todo momento está constantemente haciendo comentarios y críticas imagínense una pareja famosa tienes mil millones o trillones de suegras constantemente criticando y por qué no pusiste el pano por encima y por qué no le dices un beso entonces esa es la dificultad pero están pensando más en lo demás y no en tu relación de pareja bueno señores qué les parece si todos nos levantamos porque seguimos celebrando el día de Big Day y tenemos un invitadazo entonces a los que entregar Maril en seguida para que nos salga de la nueva serie que nos puede ver la Lola en Bigs bienvenido gracias a la Lola gracias ya llegó la hora de darnos cuenta quién debe saquen su cojera señores o fiesta porque seguimos celebrando el día de Bigs Day que es la plataforma de streaming de Televisa Univision que está celebrando su segundo aniversario y hoy qué mejor que con un gran actor amigo de la casa Alejandro de la Madrid que pasa que pasa que ha sido renovada por segunda temporada felicidades esa fue la sorpresa que les decía hace rato que nosotros estamos muy contentos porque no nos la esperábamos la empatía que tuvo la serie con el público esta primera temporada si no la han visto por cierto el sábado en Univision se va a estrenar a las 7 de la noche la primera temporada para toda la gente que no la ha visto en la plataforma si son picados como yo pues entonces va a irse a la plataforma y échense todos los capítulos completos y próximamente vamos a estrenar una segunda temporada y tu personaje se llama Gastón Gastón y cuéntame la relación entre Gastón y Lola la Lola es una locura la Lola es un personaje que se llama Lalo que por portarse mal y tener actitudes machistas y demás se encuentra una exnovia muy ardida que le avienta un hechizo con una bruja muy poderosa y de pronto despierta en el cuerpo de una mujer ay yo quisiera yo quisiera que eso pasara en este estudio un día Dios mío bueno y esa mujer pues es bárbara de regilos es un mujerón que me encanta que es lo máximo y que además es un personaje precioso y entonces vamos viendo cómo se desarrolla un hombre en el cuerpo de una mujer viviendo la vida de una mujer en el trabajo las cosas que le suceden en el baño por supuesto pero le agarré el gusto o se regresa hasta ahorita se quedó ahí porque ya le empezó a gustar tú sabes Alex lo que más me llama la atención de este tipo de series es que para que haya esa sintonía que pues obviamente el público se ha conectado buenísimo con esto y seguirá conectando es porque hay una buena química entonces tiene un elencaso pues obviamente bárbara de regila Alexis Ayala Cintia Clipo Gonzalo García de Vivanco hay algún anécdoto en concreto digamos que te acuerde y que te hayas reído hasta el día de hoy por eso yo creo que hay muchos proyectos que te llegan pero de pronto este para mí ha sido de los más divertidos en particular en esta segunda temporada que van a ver tenemos muchas escenas bárbara y yo porque resulta que Gastón que es el mejor amigo pues cuando se convierte en mujer pues se termina enamorando entonces hay unas escenas ahí tremendas de cama y no sé qué entonces resulta que yo la tenía que cargar porque pues ella es una mujer fuerte y resulta que fue más fácil que ella me cargara a mí que yo la cargara a ella pero ella es fuerte ella es fuerte ella carga varios kilos menos mal que ella y no yo porque yo estuviera un poquito más pesadito oye pero nos encanta porque Alejandro eres un chavo yo ya lo dije talentoso pero también eres muy versátil y verte en esta faceta nos encanta recuerden que VIX es el servicio de streaming en español más grande del mundo en estos dos años fíjate ha logrado crecer su librería de contenido con más de 80 mil horas de contenido diverso atrayendo a más de 50 millones de usuarios como ustedes a activos mensuales a nivel global cada mes y les cuento que VIX gratis también cuenta con más de 80 canales de televisión en vivo miles de películas series, telenovelas deportes en vivo y noticias 24 7 y VIX Premium continúa produciendo contenido original y en español para todos nosotros los latinos si aún no tienes VIX descárgalo ya en cualquier dispositivo inteligente bailarinas no incluidas oigan vamos a despedirnos hermanito gracias hermano y mucha suerte como vendiste la serie ya la quiero ver está buena no te imaginas que esto se convirtiera en mujer ahí y se metiera en el cuerpo de uno eso sería fantástico oiga usted en casa muchísimas gracias por su sintonía todos los días por elegir siéntese quien pueda a las 2 de la tarde y seguimos celebrando con desiguales ahora que comienza con su episodio número 100 señores ¡vamos! ¡vamos! ¡en la verdad! ¡en la verdad! ¡en la verdad! ¡Suscríbete al canal!